Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, el espacio que les da a conocer las actividades de nuestros soldados y policías en beneficio del país. Hoy hablaremos sobre la incautación de maquinaria para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Caldas, además del apoyo por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para extinguir un incendio forestal en Tolima. Estas y más acciones de la Fuerza Pública a continuación. En Norcacia Caldas, la Fuerza Pública incautó maquinaria y elementos con los que se realizaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros bajo la modalidad a cielo abierto, empleando mangueras para la extracción de oro aluvial. Dentro de los elementos que se incautaron se encuentran 24 motobombas, 70 galones de gasolina, 1.100 metros de manguera, entre otros. Con sistema Bambi Bucket, la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya extinción de incendio forestal en Prado Tolima tras el incremento de altas temperaturas en la región. Las conflagraciones se presentan en zonas de difícil acceso, con fuertes vientos y carga térmica alta en el lugar. El Ejército Nacional neutralizó más de 30 artefactos explosivos improvisados tras enfrentamientos entre el ELN y el Grupo Armado Organizado Residual S-28 en zona rural del municipio de Tama y Puerto Rondonarauca. Una vez ubicadas estas trampas mortales, ingresaron técnicos antiexplosivos, acordonaron la zona y llevaron a cabo su destrucción controlada, empleando métodos de detonación. La Armada de Colombia incautó 314 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se encontraban al interior de un buque mercante de bandera panameña en el área general de Barranquilla Atlántico. Esta sustancia ilícita tendría como destino Turquía. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, efectuaron medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 51 bienes muebles e inmuebles en Antioquia, avaluados en más de 25 mil millones de pesos, pertenecientes a ex cabecillas de las autodefensas gaitanistas de Colombia, como alias Negro Sarley y Ramiro bigotes abatidos en los años 2013 y 2017, respectivamente. Hasta aquí, Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Tenemos una cita en ocho días con más del accionar de la Fuerza Pública en pro del bienestar de los colombianos. Hasta pronto.